¿Qué es lo que te va a hacer en un futuro? Bueno, pues en un futuro me veo en la misma línea de trabajo. Estoy abierta a nuevas cosas, a lo que nos vaya dando la vida y los cambios que tenga la sociedad, porque al final también te tienes que adaptar a las preferencias y a las demandas de la sociedad, por lo menos en mi oficio. Y bueno, pues en la misma línea, en ir innovando, seguir capacitándome, seguir formándome para dar lo mejor de mí misma a todos mis clientes.